La maestría busca articular dos disciplinas, la arqueología y la historia, que de sus diferentes tradiciones y enfoques metodológicos, piensan en rigor un mismo objeto de estudio, que es el pasado humano. Antiguamente la historia era el dominio de las fuentes escritas, mientras que la arqueología se ocupaba principalmente de los periodos anteriores. Hoy esta distinción es imposible porque los historiadores requieren de la información que proporciona la arqueología de la misma manera que los arqueólogos se relacionan con documentos escritos y piensan ese pasado más antiguo en términos de una historia profunda. Pero esa articulación que en la práctica sucede, le falta pensamiento y la maestría se dedica a esto. El plantel de profesores de maestría es realmente muy importante, tiene grandes docentes de la Facultad de Filosofía y Letras y de otras universidades nacionales argentinas. Este año 2020, a pesar de la pandemia, estamos terminando la primera cohorte y del 2 al 27 de noviembre está abierta la inscripción para la segunda cohorte que va a comenzar el año que viene. Si les interesan estas temáticas, es una gran oportunidad para empezar 2021 con un buen proyecto. Gracias. 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 Gracias.